¡Suscríbete al canal! ¡Le arrancamos a la epopeya un gajo! ¡Me canso, Bateson! Y como conductor de esta nave del olvido, el juglar cósmico Fernando Rivera Calderón. ¡Buenas noches, México! ¡Buenos días, Comala! Esto es Me Canso Ganso, el único programa cocodrilista, estridentista e infrarrealista de la televisión mexicana. Yo soy Fernando Rivera Calderón de La Barca, en que me iré, y esta noche les hemos preparado un programa muy especial. Hoy se cumplen 50 años de uno de los momentos más oscuros y terribles de nuestra historia. La masacre del jueves de Corpus de 1971, también conocida como el Halconazo, donde fueron asesinados más de 120 jóvenes estudiantes por un grupo paramilitar del Estado mexicano, conocido como Los Halcones. Por eso, vamos a platicar esta noche con uno de los periodistas que más han investigado este suceso, Jacinto Rodríguez Munguía, y también con un investigador que realizó un gran documento fílmico titulado Halcones Terrorismo de Estado, Carlos Mendoza Aupetit. Muchas gracias por estar con nosotros esta noche. Y claro, también tendremos música para sacudir el alma y el cuerpo. Nos vamos a subir a la cresta de la ola para surfear con la música del grupo Secret Agent. ¡Wiii! Y de las olas viajamos a aguas más tranquilas para saludar a los músicos del Titanic, Norma, Baldo y Javiolín, quienes bajo el mar no se preocupan de crudas postelectorales ni de esas cosas de la superficie. ¿Verdad, amigos? ¿Cómo están? Ojalá tuviéramos una democracia bajo el mar, Fer. Aquí vivimos en una monarquía. Seguramente has oído hablar de la corte de... ¿Tú no? ¡Tú no! Eso. ¿El que quería fusilar a Rigo Tobar por comerse a la sirena en el desayuno, Javiolín? Ese mero, Fer. También quería fusilar a Javiolín. El otro día vinieron unos soldados tiburones, pero pague la fianza. Gracias, Normita. Mira, mejor tú cállate, ¿sí? Oigan, hija. No, ya, Javiolín, mejor pórtate bien, amigo. Muchas gracias, queridos músicos del Titanic. Pero bueno, es tiempo de presentar ahora a la única mujer que habla en braille. Nuestra querida señorita Cometa. ¡Adelante, Cometa! ¿Cometa? ¿Saben dónde está Cometa? ¿Cometa, dónde estás? ¿Cometa? ¡Órale! Bueno, al parecer Cometa nos está haciendo una especie de función de teatro guiñol. Y... ¿Ese soy yo? Oye, no, bueno, parece... No sé qué está intentando hacer en este momento. Este, no sé si soy yo o es Baldo, nuestro músico del Titanic. Pero, bueno, se agradece el esfuerzo de Cometa. ¿Qué? ¡Ganso! ¡No! ¡Chin! Este... Cometa, Cometa, espérate. Oye, no te enojes. Es que, acuérdate que el... El ganso se pone celoso cuando ve que entran otros muñecos al programa. Este, no te saques de onda. Lo intentas de nuevo y va a salir bien. Mira, para que te contentes, te propongo que vayamos a escuchar a un grupo de surf que mezcla la psicodelia con el punk, que es maravilloso y que los tenemos aquí en la noche. Me canso. Un aplauso para... ¡Secret Agent! ¡Bravo! ¡Bien! 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 ¡Bravo! 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 Increíble la música de Secret Agent. Gracias por estar con nosotros. Alice, Rock, Richard. Gracias, Fernando. Nos encanta tenerlos y escuchar su música aquí. Pero cuéntanos, Richard, ¿cómo empezó este proyecto? ¿Cómo surgió esta banda con este sonido tan particular? Cuéntanos un poquito. Al final del 2015 nos juntamos para hacer una música de surf. Era un grupo que tuve en Los Ángeles de surf. Me motivó a empezarlo de nuevo. Aquí en México creo que hay una buena escena de surf. Y nos juntamos. Estuvimos tocando en 2016. Hicimos giras a Puerto Rico, aquí en México. Fuimos a Sudamérica, un toquín en Bolivia. Hasta que sacamos el primer disco, Pedro Pistola Piñata Party, que fue en el 2017. Ya llevamos otro más, se llama Matajari. Y estamos preparando un nuevo EP que se llama Moros en la Costa. Ya lo grabamos. Ya nada más falta como mezclar, masterizar y pum, sale. Bueno, pero ya se pueden encontrar algunos sencillos de este nuevo material. Todavía no. ¿Ya salió uno? Sí, ya salió uno. Que es el mismo título, Moros en la Costa. Salió a finales de febrero y tenemos unas sorpresas preparadas para el disco con un invitado especial, que no podemos decir todavía. Bueno, pues está bien. Pero para contestar tu pregunta, sí, nos formamos por la pasión de tocar música. Nos encanta viajar, visitar diferentes culturas, diferentes lugares. Y, bueno, es lo de nosotros, ¿no? Y, además, hay como que tocan una vertiente del surf, siento yo, más clásico. Porque en México, este, como que agarró una ruta de muchos grupos de surf. Por ejemplo, todos chavos enmascarados, ¿no? Como con una onda de lucha libre, de una onda de la cultura popular mexicana. Y en el caso de Secret Agent, creo que es otra escuela de surf, ¿no? Es como más clásica. A mí me gusta mucho, pero sí tienen otra estética completamente, ¿no? Pues yo creo que la influencia mayor del grupo ha sido The Ventures, que es un grupo de los finales de los 50, 58, 60. Los Venturosos, como les decían aquí en México. Los vamos a escuchar a los Venturosos. Claro, pero también creo que una fusión. Nosotros no somos, diríamos, surf puro. Tenemos un poco de psicodelia del clásico rock, como Hendrix, Pink Floyd. Tenemos alma rockera, los tres, o sea, los tres. Media ponquetona, diría yo. Somos ponquetones, sí. Ponc Ramones, Western. Nos gustan mucho las películas del oeste, como lo que hacía Sergio Leone con Ennio Morrocone en la música. Es una fusión que nosotros llamamos Sci-Spy-Instro-Surf, que Sci es de psicodelia. Spy es de las películas de espías, que también nos encantan. James Bond. Nos influenciaron. Misión Imposible o James Bond. Y intro de instrumental, mayormente somos instrumentales. Y surf, porque sí tenemos un poquito de la onda surf. Entonces, es una fusión, digamos. ¿Y tienen alguna presentación pronto? Cuéntenos cuándo los podemos escuchar en vivo. Después de la pandemia, este año y medio, volvemos a los escenarios el viernes 9 de julio en el Multicultural Foro Alicia. Con unas buenas bandas. Estamos con los Granujas y con High Balling Daddies. The High Balling Daddies, que es Rockabilly. Entonces, ahí los invitamos, que se unan a nosotros y celebremos ya el regreso de los Toquines. El desencierro. Por favor, va a estar bueno, se va a poner buena la fiesta. Por favor, no cubrebocas, por favor. Sí, sí, cubrebocas, indefensable. Y van a tomar todas las medidas de seguridad. Es un aforo limitado, pero sí es regreso del rock. Está increíble. Bueno, a mí me encanta, me encanta. Muchas gracias, Richard, por estar con nosotros. Alice, Raquel, de veras, es increíble. Y además, ustedes que ya son un pequeño ejército que participan en diferentes proyectos musicales. Incluso en un programa de televisión hay medio raro que pasa en el Canal 11. Creo que sí. El mamut. Algo raro. El mamut asesino, algo así. El mamut histórico. ¿Cómo se sienten de poder estar en diferentes géneros y en diferentes proyectos musicales tan diferentes? Cuéntanos un poquito, Alice. Pues, está chido. La neta es que como músico, a mí en lo personal, me ha ayudado mucho a tener lenguajes diferentes. Siento que se expresa uno, como que adquiere cosas de géneros. Por ejemplo, el surf es algo que yo recién como que me inicio. Y la verdad es que le puedes encontrar un amor así bien chido como a las métricas del surf. O sea, tiene cosas bien marcadas que siento que es como muy interesante. Y de otra manera a lo mejor no es capaz uno de explorarlo. Entonces, la verdad es que es un increíble ejercicio como para el músico. Pues, a seguir explorando, a seguir explorando. Aparte, es bonito que estemos en varios proyectos, pero casi siempre juntos porque vas creciendo, pero a la vez sientes como que creces en familia. O sea, no dejas atrás a tus compañeros. Bueno, eso es lo más increíble de poder compartir la música. Y vamos a seguir escuchando música, por supuesto, de Secret Agent aquí en Me Canso Ganso. Pero, por favor, compártanos sus redes sociales para poder estar pendientes de todo lo que vayan produciendo. Por favor, Raquel, cuéntanos. Pueden visitar nuestra página que es www.secretagent.com.mx y ya de ahí pueden checar todas las redes sociales. Pues, buenísimo. Allí está la invitación. Raquel, muchas gracias. Alice, Richard, increíble tenerlos. Y vamos a escuchar más música más adelante. Así que no se vayan, por favor. Un aplauso para Secret Agent. A un año de la pandemia por COVID-19, la humanidad por fin renace. Pero hay ocasiones en que la resurrección no trae nada bueno para aquellos que la viven. A veces solo trae consigo calamidad y desgracia. ¡Esto es muero en la vida! Escuchar la historia del retorno a la vida de Schneebitchen. La doncella, que era blanca como la nieve, tenía los labios rojos como la sangre y el cabello negro como el ébano, quien regresó de entre los muertos después de que su celosa madrastra la envenenara con una manzana. A Schneebitchen, o Blancanieves para los cuates, le había tocado vivir en una época donde el maltrato parental estaba normalizado en actos como abandonar a los niños en el bosque, ponerlos a merced de las brujas y los lobos, privarlos de su libertad en altas torres o mandarlos a matar y pedir como pruebe el corazón y los pulmones, como le pasó a la pobre princesa Blancanieves. Su madrastra, una hechicera guapa y malvada, pagó a un cazador para dar muerte a la niña por bonita. Pero el cazador la dejó escapar y la llevó como prueba del asesinato de los órganos de un ciervo. Las cosas se mantuvieron en paz. La reina se preocupaba por ser guapa y Blancanieves fue adoptada por unos enanos que le dieron trato de esclava doméstica. Pero la reina se enteró que su hijastra estaba viva y enloquecida intentó matarla tres veces. Primero la asfixió con un listón, después le clavó un peine en el cráneo. Finalmente le dio una manzana envenenada y ahí sí Blancanieves se petateó. Los enanos metieron al cuerpo una vitrina de modo que todos los días pudieran contemplar el cadáver de la joven porque necrofilia. Entonces llegó el príncipe que estaba igual de trastornado que ellos y decidió transportar el cuerpo a su castillo. El sinuso camino provocó que el ataúd se sacudiera, lo que a su vez hizo que el trozo de manzana saliera volando. Y Blancanieves resucitó. Esta era una nueva oportunidad para vivir la vida con más intensidad y lograr sus sueños. Pero Blancanieves había pasado por tantos maltratos y traumas que sus sueños eran de venganza. Se casó con el príncipe, invitó a su madrastra a la boda y la torturó obligándola a bailar con unos zapatos de hierro al rojo vivo hasta que cayó muerta. Lo cual nos enseña que la resurrección de las dulces princesitas solo puede traer desgracias a los vivos. Y ya que la vida es un valle de lágrimas, mejor será marcharnos y no intentar volver. Los poemínimos del cocodrilo Efraín Huerta Oración Sufro bonitamente Líbreme Dios de los malos sufrimientos Estamos de vuelta en Me Canso Ganso Y es momento de recibir a dos personajes que han seguido muy de cerca con su trabajo en la masacre de Corpus Christi o el halconazo que ocurrió precisamente hace 50 años y en un día jueves como este. Y por eso, primero que nada, le damos la bienvenida al periodista Jacinto Rodríguez Munguía. Bienvenido compañero, por favor, cheque esta tarjeta. Sí, son los protocolos, querido. Sí, 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 sí. Qué gusto me da verte. Pase usted, por favor, tome asiento. Don Fernando, muchísimas gracias. Un gustazo. Oye, y también me da mucho gusto presentar también a un viejo conocido, ¿verdad? Mi falobo de mar. Un gran documentalista y cineasta, Carlos Mendoza. ¡Au Petit! Bienvenido maestro. Pase usted. ¿Tiene que checar, verdad? Cheque su tarjeta. Sí. Por favor, por favor. Los descuentos están graves. Pues sí, es que así son las cosas, maestro. Hay que checar. ¿Y no nos dicen por qué vamos a votar o sí? No, no, ni les pedimos el INE. No, seguro. No, pues ya fue la elección, ya pa' qué. Bienvenidos a Me Canso Ganso. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Oigan, pues un día importante y un día importante también porque me da gusto que hoy podemos hablar libremente de este tema. Terminando este programa se va a proyectar el documental Halcones, Terrorismo de Estado, un trabajo brutal y que supongo que te llevó mucho tiempo de conseguir. Y Jacinto, pues tú también has documentado esto, no solo el 2 de octubre, la masacre del 2 de octubre, sino también esta siguiente masacre en el 71. Sí, claro. Según el capítulo. Se le apostó a que se olvidara este evento en nuestra vida social, se le apostó a no mencionarlo durante décadas. Hoy podemos hablar de ello. ¿Cómo debemos recordar, cómo debemos pensar en este momento hoy en día? Jacinto, cuéntanos. Se apuesta siempre, Fer, al olvido en este tipo de circunstancias, estos casos y no solo en el caso mexicano. Todos los sistemas políticos hay como estas partes que uno quisiera esconder o quisieran esconder de su pasado. En el caso mexicano creo que está el 68, está el Halconazo y yo creo que está escondido, muy escondido todavía una etapa, que es la guerra sucia. Pero bueno, como dices, se ha venido hablando, se está hablando y creo que eso es lo importante. En la medida en que hablemos de ello, que podamos hablar de ello, esas piezas escondidas van a ir saliendo. O sea, ya no hay de otra. No se puede, pues por más que alguien quisiera contener eso, es imposible. La evolución de las sociedades, incluida la mexicana, no puede parar eso de entrada. Quizás ahora es más sencillo, entre comillas, tener acceso a ciertos archivos, a ciertos materiales, pero tú vienes haciendo este trabajo de documentación, Carlos, desde hace muchos años. ¿Cómo ha sido este proceso de ir recabando los materiales que hoy vamos a poder ver en la noche? No ha sido nada fácil porque además se ha intentado ocultarlos, destruirlos, mantenerlos en secreto para los periodistas, para los documentalistas. ¿Cómo ha sido para ti este proceso y cómo recordar el día de hoy este evento? Bueno, el proceso ha sido un proceso de una mezcla de paciencia y de ponerse, estar con las pilas puestas, estar con el radar prendido porque de pronto encuentras por ahí un dato que lo guardas y quién sabe si lo vas a usar y luego resulta que te resulta muy útil, lo que es muy útil. Y ese trabajo de estar, digamos, juntando, colectando, ordenando la información, aparte de cuando ya haces una investigación particular, como fue este caso. Eso por un lado. Y por otro lado, pues yo sí diría que es la primera vez en el cincuentenario que el tema del 10 de junio del 71 tiene presencia. Yo creo que ha sido un tema muy relegado, sobre todo si lo comparamos con el 68, que tiene muchas analogías y es igualmente un caso de terrorismo de Estado muy grave que había estado, no sé qué opina Jacinto, porque había estado muy relegado, muy mandado a segundo plano durante mucho tiempo, siendo que no es un suceso menor en ningún sentido al del 2 de octubre. Quizás yo percibiría en esto que llamamos el halconazo una perversidad mayor, porque ya había sucedido la masacre del 68, había habido un cambio de régimen, ya estaba Luis Echeverría en el poder y había prometido, se había comprometido con los jóvenes a que iba a haber libertad de expresión, que iba a haber libertad de manifestación y en el primer intento organizado de regresar a las calles viene este golpe con una perversidad tremenda, ¿no Jacinto? Yo lo veo ahora como el halconazo como un evento bisagra, el 68 sí queda muy escondido, las condiciones son muy difíciles, la prensa, creo que hay un elemento ahí bien importante entre el 68 y el halconazo y es la prensa, es decir, los medios de comunicación y los periodistas, en el 68 creo que nos quedan a deber mucho, muchísimo, o sea, coincide con las olimpias, entonces vienen los medios internacionales y eso lo visibiliza, pero creo que sí hay un sentimiento, lo voy a poner así como de culpa, que cuando ocurre el halconazo hay un intento de reivindicación y eso me parece que explica que el halconazo no sea tan oscuro, tan escondido como si el 68, además les toca, además los golpean, forman parte del grupo que es atacado por los halcones, hay una reacción distinta de los medios y eso creo que nos deja ver en las semanas inmediatas, ya sabemos mucho, ya sabemos mucho de los halcones, quiénes son, dónde operan y con el 68 no, es hasta hace unas décadas o unos 10 años que venimos viendo todos los elementos, pero el halconazo y yo con eso, me parece que este es un elemento bisagra, abre las puertas, o sea, es una lección, Echeverría dice, conmigo no, o sea, conmigo no va a ocurrir y la respuesta en el primer intento de manifestaciones, aquí está su respuesta, así va a ser y viene la guerra sucia porque después del halconazo lo que viene son el ataque a la guerrilla, la desaparición de cientos de personas, el ataque a la guerrilla de Lucio Cabañas, la Liga 23 de Septiembre, los vuelos de la muerte, hay una complejidad mayor donde el halconazo es como esta puerta de entrada a algo que ahí decíamos hace un momento, Carlos y tu servidor, Echeverría sí alcanzó a ver que lo que venía era una guerrilla que había que tratar de otra manera y ahí un elemento que hay que atender siempre es el ejército. Sí, el papel del ejército que siempre estuvo muy cercano ahí y bueno, yo creo que el cambio también, no sé cómo lo veas, Carlos, entre Díaz Ordaz, lo que pasa es que Díaz Ordaz asumió incluso toda la responsabilidad de lo que sucedió en el 68 a pesar de que quizás ni siquiera tenía toda la información, pero él era el hombre poderoso y Echeverría jugó a esto, a los grupos paramilitares, a yo no hice nada, como en el 68, si yo estaba platicando con Siqueiros en su casa, yo estaba muy tranquilo y ni me enteré, jugar en este juego sucio. Hoy hubo una manifestación, un acto frente a la casa de Luis Echeverría que quizás es el último sobreviviente de los operadores intelectuales de esto. ¿Cómo ves la figura de este expresidente y este papel de perversidad política? No lo veo necesariamente mayor, veo que hay una continuidad en cuanto a las estrategias. El 68 es un caso de paramilitarización también, aunque sean militares, en muchos casos en activo, están vestidos de civil. Pero en 68 ya actúa este grupo de los halcones que estaba bajo el mando del coronel Díaz Escobar y que controlaba Alfonso Coronel Rosal, el regente. Lo que pasa es que ahí reclutaban a trabajadores de parques y jardines, unos señores gorditos de bigote que le tenían que entrar a las trompadas, aunque eran en realidad jardineros, empleados de panteones, en fin. Y esto en dos años cambia a este grupo de muchachos jóvenes reclutados en las pandillas. Pandillas o de la cárcel, ¿no? Exactamente, pero ya con entrenamiento militar, es decir, ya hay un mayor refinamiento. Incluso lo que tú decías muy bien, la coartada que construyen para explicar lo sucedido es mucho más afinada, pero es la misma gente. Ahí está Díaz Escobar, participa en el 68. Yo entiendo que algunos de los militares que ya habían participado en el 68 y que estaban con licencia son también los que participan en el 71. Entonces, simplemente es la evolución de unos determinados mecanismos de contradisurgencia o de represión cada vez más refinados. Luego ya tenemos efectivamente la guerra sucia, que también ya hay una evolución de los mecanismos y conforme te vas en la historia más hacia el presente, pues yo creo que no sería exagerado afirmar que esto que te presentan como sicarios del crimen organizado, hay muchos que son grupos paramilitares. Exactamente, o sea, la paramilitarización es un fenómeno, digamos, recurrente. Entonces, yo sería un poco realmente a calificar a uno más peor que al otro. Yo creo que ahí se van, más o menos. No, eran parte de lo mismo. Digamos que en el 68 ya estaban los mismos protagonistas que regresaron en el 71. Pienso mucho en este personaje, Manuel Díaz Escobar, este militar que fue el que generó a los halcones, que en tu libro Jacinto, 1968, Todos los Culpables, nos cuentas que a él luego lo envían a Chile y él está en la Embajada de México en Chile operando de alguna manera el golpe al Palacio de la Moneda donde es asesinado Salvador Allende. ¿Qué tanto estaba metida la CIA ahí? ¿Qué tanto estaba metido? Para variar, este... No, fíjate que... ¿Cómo funcionaba esto? Yo creo que no, yo creo que parte de lo que nos ha dejado estos años andar metido en los archivos, y ahí tenemos por supuesto muchas versiones, no solo la mía, este... Yo creo que sí, claro que había presencia no solo de la CIA, había presencia de todos los aparatos de inteligencia en México, particularmente en esos años, años de guerra. Estábamos saliendo de la Guerra Fría o todavía estábamos en plena Guerra Fría. Entonces había mucha tensión de aparatos de inteligencia, pero yo creo que se puede explicar sin desconectar, sin quitar estos cables de conexión con Estados Unidos, con la CIA, etc. Se puede explicar el fenómeno mexicano de la violencia desde estos ejes de los militares. Por ejemplo, Escobar es el que adiestra, ¿no? Es la cabeza visible de los que adiestra, pero hay dos personajes... Hace unos años, Reforma publicó una foto que por ahí la encontré. Es una foto increíble. Están en uno de los parques de adiestramiento de los Salcones y está Luis Gutiérrez Oropesa, el que pone los francotiradores el 2 de octubre. Está, y te lo digo ahora porque si no después se me olvidan los nombres, Jesús Gutiérrez Castañeda, que es el que está en la plaza cuando empieza el tiroteo, parte del Estado Mayor Presidencial también, y después va a ser el jefe del Estado Mayor Presidencial de Echeverría. Están con los Salcones. Es una foto increíble. Estamos hablando... Estaban en 69. Es este, el Eje Verde Olivo. El Eje Verde Olivo desde... Termina el 68 y en lugar de que regresen a los cuarteles, los pones a hacer este tipo de cosas. Con el halconazo, lo que vemos hoy en la mañana presentábamos un documento, es la operación previa. El Ejército supo y ordenó una serie de instrucciones, o de una serie de instrucciones, para apoyar a los halcones. Documentos del Ejército, que siempre había negado que hubiera apoyado. Bueno, que se les atendiera en los hospitales, por ejemplo, después de los enfrentamientos. Y sellar las ciudades. Otro dato que me sorprende mucho de estos documentos, es que ahí sí ordenan sellar la ciudad. Cuando el 2 de octubre, no sellaron la ciudad. Sellaron la zona. Los anillos militares, pero en la zona. En el halconazo hay un cierre de la ciudad. La ciudad, evolucionó, lo que decías, evolucionó. Se perfeccionó. Y el mismo escenario, porque cuando el 2 de octubre Echeverría, también está en su oficina de gobernación, el 10 de junio también está en su oficina de la presidencia. Y hay una anécdota ahí, ¿no? Que es la llamada que habla de Berto Castillo, que decía, desaparezcan. Lo que le cuenta Martínez Dominguez. Sí. Cierto. Que, perdón, no me sé esa historia. ¿Qué le cuenta? No, hay un relato de Berto Castillo en el que da cuenta de que en algún momento Alfonso Martínez Dominguez lo busca y lo recibe, ah, no, lo recibe y le cuenta nada más que cómo lo corre Echeverría, cómo le pide que él renuncie y que asuma toda la responsabilidad. Lo que cuenta Martínez Dominguez es que Echeverría lo recibe en su despacho con un montón de fotografías atroces desde la matanza del 10 de junio y le dice que ni modo que alguien tiene que pagar los platos rotos, que vaya y le dé un... y le dé un... vaya con su familia y le diga que está sirviendo al presidente de México. O sea, que se trague toda la... Híjole. Yo tampoco creo que fuera tan ajeno, pero... Pero desde luego es difícil que fuera el único responsable. Sí, él decía que Echeverría, que la tarde, esa tarde Echeverría le avisaron que ya estaba empezando lo del halconazo y que dijo, acabenlos y desaparezcanlos. Sí, sí, y quémenlos. Y quémenlos, en fin, son... está en el anecdotario, pero de un anecdotario que al paso del tiempo se va dejando de ser anecdotario. Y fue así como nació el mote de Donald Conso. Donald Conso, sí, que además sí lo corrió. Porque además le pone que haga una... que le arme el zócalo, que se lo llene el 15 de junio. Se lo llena así todo el pueblo con el presidente. Y esa noche le dice, te vas. Con todo y tu regalito, te vas. Alguien tenía que pagar. Los emisarios del pasado le llamaban, ¿no? Por supuesto. Bueno, seguiremos platicando de esto. Todavía tenemos un poco más de tiempo para seguir... Ya no hay que checar. ...abordando. Ya no hay que checar. Ya no hay que checar. Lo que sí es algo bueno, vamos a escuchar un poco de música, porque este tema es tremendo y nos debe hacer reflexionar. Pero un poco de música para pasar los tragos. Con este sonido increíble que nos suena como a Matajari, a James Bond y a Alex Dinamo y el Agente 86. Vamos a escuchar un número más de Secret Agent. ¡Gracias! 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 Grandes pensamientos. Lo bueno, si breve, catastrófico o telegráfico. Rafael Pérez Estrada. FONDO DE POESÍA ECONÓMICA Dardo, de María Paz Otero Breve, certero, diminuto Aquel beso fue un dardo En el centro amarillo de la diana Duró apenas un segundo Y sin embargo pensé en él tanto tiempo A veces todavía me sorprende En el bolsillo del jean En la cartera Arrugado al fondo de la lavadora Yo lo estiro de los bordes Resignada Loteando al sol con el resto de la ropa Ya estamos de regreso aquí en Me Canso Ganso Y seguimos charlando con el cineasta y documentalista Carlos Mendoza Y Jacinto Rodríguez sobre el 50 aniversario de esta masacre del jueves de Corpus El halconazo como se le llama habitualmente Muchas gracias por seguir con nosotros Carlos Jacinto Me encanta Oigan, ¿qué fue? ¿Qué fue de los halcones? ¿Cómo los recicló el sistema? ¿Algunos fueron enjuiciados en algún momento? ¿O todos siguen libres, envejeciendo libremente en sus casas, en la impunidad? ¿Qué fue de ellos? La información que se logra recuperar en lo que siguieron Pues los años que siguieron Es que varios de ellos terminaron en la DFS Todavía se incorporan a la DFS A los aparatos de la policía secreta La mayoría ocuparon espacios por ahí Sí se fueron diluyendo Ya no se mantuvo como tal Porque el objetivo era que llegaran por lo menos hasta el mundial Porque esa era parte de la idea de su creación Que salvaguardaran algunas partes claves de la ciudad Y ahí se fueron diluyendo Se pierden Se terminan perdiendo Lo mismo que ocurrió con todos los elementos de la Dirección Federal de Seguridad Muchos, muchos de la Dirección Federal de Seguridad Terminan involucrados o metidos en el narcotráfico Se van encontrando espacios naturales Y que es parte de las desgracias Del sistema de inteligencia mexicano Que no le da seguimiento a O sea, tus agentes a dónde van Con la cantidad y la calidad de información que tenían Se diluyen Terminan diluidos Por ahí hay historias Algunos han recuperado historias muy interesantes Como es el caso de esta foto emblemática de Lenin Salgado Que es esta foto donde va el halcón corriendo Con la tensión toda Es en la revista del Universal En algún momento alguien No recuerdo el nombre Hace una reconstrucción de este personaje Que se le conocía en el barrio como el Gene Es una historia buenísima Es el mismo que aparece en el documental de halcones Que retoma la foto y se ve cuando lo llevan Tal vez se le aparezca en la imagen fílmica Pero él aparece en la foto de Lenin Salgado Que nosotros la usamos, la reutilizamos Que es además uno de los halcones Que después resulta herido Y lo suben a la ambulancia 22 de la Cruz Verde Sí, que permite de algún modo darse cuenta De que sí había una colusión entre las policías Los servicios de emergencia y todo eso Si hay una operación Ese mismo día se echan a una operación Que se va a conocer como la Operación Viejo Que es exactamente ayudarles a crear este cerco La policía les crea un cerco De protección Aparte de los militares Que van a estar muy atentos a ellos Pero eso claro Se viene sabiendo hace 10 años o 15 años Hay un momento en el que entra Hay heridos y muertos dentro de la normal Y entra una ambulancia Y cuando abre las puertas de la ambulancia Está llena de halcones Salen más halcones Que van a rematar Imagínate que Fue un operativo mucho más perverso Que el del 2 de octubre Sí, pero eso porque se había aprendido O sea, la lección se aprendió Bueno, y aquí era mucho más definido El propósito de exterminar O sea, de reprimir y de matar En la otra hay un entrecruce de órdenes Órdenes encontradas Y se crea un gran caos Y ahí yo metería otro elemento Como para entender también Por qué sí funciona bien O funciona de manera Pareciera más ordenada La masacre del 10 de junio Porque para entonces Ya hay un relevo generacional Dentro del ejército Quienes tienen el mando Es los diplomados del Estado Mayor Toda la vieja guardia Marcelino García Barragán Y todo comienzan a ser desplazados Entonces lo que tienes ya es Una generación de militares Cuenca Díaz Hermenegildo Cuenca Díaz El secretario de Defensa Con Echeverría Es parte de ese grupo Y todos estamos hablando De Gutiérrez Europea De todos ellos Son diplomados del Estado Mayor Es la generación que vino a ocupar Todas las plazas El ejército fue Se volvió eso Un ejército de escuela Ya no de las trincheras Que eran los revolucionarios Que les llamaban Para los que se molestaron Con la desaparición del Estado Mayor Pues bueno Las funciones que de repente Tenían estos militares Por cierto yo recuerdo Que no hace mucho En estas campañas Que hace el gobierno Contra las drogas Apareció un personaje Un testimonio Que yo no sé Si sea real o no Un tipo que dice Que fue halcón Y aparece en escenas Y dice que fue adicto Y que soñaba Que se comía lacranes Y seguramente Alguien lo recordará por ahí No sé si sea un testimonio real O de estos que luego hacen Pero no A veces lo he escuchado Pero no se refiere Porque recuérdate Que hoy El halcón También es este personaje Del narco Que se dedica a vigilar ¿No? Que opera Sí, sí, sí El vigilar Podría ser A lo mejor Puede ser Este Ha habido Algunos acercamientos Del cine Carlos Que hablan Pienso en el bulto De Gabriel Retes O en esta secuencia Impresionante En Roma De Cuarón Que se ve Desde una tienda Donde está la protagonista Cómo entran los halcones Y cómo suben Incluso a la tienda A rematar Ahí algunos estudiantes ¿Recuerdas Algunos otros episodios En la cinematografía mexicana Que hayan recogido Este episodio? No Comentaba con Jacinto Hace un momento Estuve en una mesa En la que estuvo José Felipe Coria Profesor de la UNAM Y un historiador Y crítico del cine Y él hablaba de esto Y mencionaba exactamente Las mismas No hay No hay mucho más Sobre el 10 de junio Este Parece que hay por ahí Algún ejercicio escolar Del CUE Que en esa época Me ha logrado No No sé Pero es poco Lo que se ha tocado El 10 de junio Y de manera Digamos No sustantiva ¿No? Es decir Está al servicio De la historia Bien contado O nos parezca Pero digamos Que se ocupe Del 10 de junio ¿Tú cuánto te llevaste Haciendo tu documental? Mira Nos llevamos No sé No recuerdo exactamente Pero sí Puede haber sido Cerca de un año Pero ya teníamos Mucho camino avanzado Ya habíamos Ya habíamos Entrado En los archivos Del Departamento De Inteligencia De Estados Unidos Que tiene Una información Fundamental Del entrenamiento De los De los mandos De los halcones Porque los halcones Tenían una estructura Basada en Gente del ejército Pero ya después Cada uno de ellos Tenía su mando Un grupo De estos Reclutados En las pandillas En el Lumpen ¿No? Entonces ya tenemos Un camino Bastante avanzado Lo hicimos Con Jesús Martín del Campo Que es un Un sobreviviente De ese suceso Y él Y él también Tenía Pues mucha Información Ya a la mano Entonces Digamos que Ese último tirón Ya para realizar El documental Fue relativamente breve Pero si había Ya un tiempo De investigación Más o menos Ordenada Bastante más largo Hay Ustedes creen Que en La sociedad Actual mexicana En este momento Particular que estamos Viviendo Somos realmente Conscientes De lo que De la magnitud De lo que sucedió Ese día Aquel día Del gran Atentado A la sociedad A los jóvenes A los estudiantes Y habrá Conciencia social De la pesadilla Del país Pesadillesco En el que vivíamos Y que ya no es Este país En el que estamos Ahora Donde Se espiaba Las personas Donde se recogía Toda la información O sea Ya no vivimos En un país Con una policía Secreta Que desaparece Estudiantes Y que Tampoco vivimos En una panacea De país Pero esto Ya no existe ¿Crees que Que hay una Conciencia social De ese mundo Del que dejamos De pertenecer? No, yo creo que no Yo creo que no Porque No tenemos No hemos procesado Mucho Esa etapa O sea Hay investigaciones Muchas investigaciones Pero insuficientes Para un país Como el nuestro Y por tanto Hay muchos vacíos Muchos huecos Creo que un elemento Que nos deja ver El halconazo Por ejemplo Es el Este hilo De El presidente Tenía un Un gran poder Según las encuestas Que entonces Se hacían Las encuestas Del PRI Por supuesto Él ganó Echeverría Ganó 11 a 1 11 a 1 O sea Frente a los del PAN Había dos o tres partidos Por ahí Llegó con un gran poder Y creo que A ver En esa etapa No había contrapesos Y por tanto Las instituciones Se sincronizaban En torno A los deseos De un presidente Yo creo Que hoy Parte de lo que Tendríamos que atender Como parte crítica Como parte incluso Dentro del sistema O fuera del sistema Es cuidar Exactamente Que ese papel Aparentemente Sutil Del ejército Que no vimos Hace 50 años No vuelve a ocurrir Creo que ahora Es decir Ya tenemos elementos Para cuidar Que no ocurra de nuevo Que esa presencia Que hace 50 años Parecía Normal Y que pues se convirtió En los años De la guerra social En algo terrible No vuelve a ocurrir Quizá no haya Una conciencia social Pero el conocimiento Que se tiene Que nos sirva Un poco Para tener Estas alertas Y estas antenas ¿Crees que hubo intentos Durante Los regímenes Priistas Y panistas De volver A instituir Algún tipo De grupo paramilitar O sea Pienso por ejemplo Cuando tomó Posición Peña Nieto Que aparecieron Los famosos Anarcopunks En las calles Que eran grupos Así como Muy en esta Formación De ir a Desarticular Las marchas Los movimientos ¿Hubo ese intento? ¿Hubo esa tentación? ¿Está documentada? Yo creo que hay Algo así Que lo iremos sabiendo Con el tiempo En el sexenio 2006-2012 Yo creo que hay Eventos Muy sospechosos De ser De ser obra De paramilitares O de Sicarios Que son En la práctica Paramilitares Digamos que es Un modelo Muy próximo Al de Colombia En donde La La violencia Del delito Organizado Del crimen Organizado Es una violencia También Contra Insurgente Es decir Nosotros Hicimos un Trabajo Sobre ese Sexenio Y Es Sorprendente Cómo vas Encontrando Que hay Ejecuciones De líderes Sociales Que no tienen Absolutamente Nada que ver Con el narco Un número Muy importante De líderes Sociales Digamos Dispersos En todo El territorio Nacional Que si un líder De un movimiento Que estaba Contra las tarifas De luz De si unos Que estaban Defendiendo Su localidad Porque las querían Con una presa La tala Exactamente Y ahí creo que Con el tiempo Iremos viendo Que Que es una Variante De estos Mismos Procedimientos De transferirle A civiles A paramilitares Las tareas sucias ¿No? Pues esperemos No volver A vivir Esa pesadilla Porque bueno Se siguen generando En otras partes Del mundo Y bueno Pues es una lección Que como bien Dices Jacinto Creo que Todavía no terminamos De ser conscientes Y de dimensionar Yo creo que El trabajo Que tú has hecho Y otros colegas Periodistas Y por supuesto El trabajo Que tú has hecho Carlos Nos ayuda Y yo hoy Lo platicaba Con mi hijo Que tiene 19 años Le decía Me parece importante Que te enteres Que pasó Porque Ha habido Realmente Durante muchos años Un intento De que no se hable De que se olvide De que pase Segundo término Y no No creo Que debamos permitir Eso Pues yo les agradezco Mucho Que me hayan acompañado Esta noche Importante De memoria De recuerdo De exigencia De justicia De verdad Jacinto Rodríguez Munguía Sabes que te quiero mucho Nos conocemos Desde la prehistoria Humana No lo digas Al aire Nos conocemos mucho Nos queremos mucho Te aprecio mucho Muchas gracias Gracias por estar aquí Y por tu trabajo Maravilloso siempre Yo les recomiendo Mucho este libro De Jacinto 1968 Todos los culpables Los va a poner En buen contexto Para entenderlo Yo les recomiendo Todos mis libros Todos sus libros Por supuesto Toda la obra De Jacinto Rodríguez Y bueno Igualmente toda la obra De Carlos Mendoza Muchas gracias Maestro Carlos Por todo tu afán De documentar Estos momentos Que otros han querido Ocultar Desde tu trabajo En el canal 6 de julio Y todo lo que has hecho A lo largo de tu carrera Gracias por estar con nosotros No, gracias a ti Yo también recomiendo Los libros de Jacinto Y lo del 2 de octubre Creo que sin Carlos El material del 2 de octubre No sería No llegaríamos a ver Todo lo que ocurrió El 2 de octubre Sin todo el material Que has conseguido No, no Es una gran, gran aportación En la hora de los elogios La hora del cebollazo Pero muy merecido Muy merecido Por lo menos de mi parte Yo sé que de Jacinto es sincero De veras les agradezco De todo corazón Estar con nosotros Esta noche Aquí en Me Canso Gaso Y bueno Pues vamos a despedirnos Con un poco de música más Es tiempo de ir a otro musical De nuestro power trio Del momento Secret Agent ¡Bravo! ¡Gracias! 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 Deja leer los mensajes Meli Fernández Gracias por su mensaje Ana María López Que ya extrañaba al Gancito Richard Ramos Jesús Granados Saludos Y Magdalena Suárez También saludos Desde Los Ángeles, California Gracias a todos Oye Cometa ¡Qué maravilla! ¿Cómo lograste Que ahora sí El Gancito Te dejara terminar Tu espectáculo? ¡Oh! Ya veo cómo Bueno Ni modo Ganso A veces pasa Muchas gracias Gracias Gancito Gracias señorita Cometa Por tu teatro guiñol De esta noche Gracias a nuestros invitados Carlos Mendoza Jacinto Rodríguez Gracias a Secret Allen Por estar con nosotros Nos vemos la próxima semana Aquí en Me Canso Ganso ¡Adiós amigos! ¡Gracias! 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 Gracias.